Algo está mal, ya se atarraron. Sí, creo que no hay remedio. Usaré el traje, me miniaturizaré y no me verán. Hace dos años que no usas el traje. Estuviste armando el transmisor. No sabes si funcionará. Oiga, no tenemos tiempo para sus peleas maritales. No es mi esposo. No hagan ruido, por favor. Sara. ¿La encontré? Sí, pero la let me no me hagas. ¡Qué sorpresa! Oye, ¿qué? ¡Yala! Sara, ¿qué te pasa? No hubieran venido. Sí, ya entendimos. Vinimos a rescatarte. No necesito ser rescatada. Encontré la paz aquí. ¿Pasen la Liga de los Asesinos? Es la primera vez que escucho que alguien dice algo así. Ay, no puedo creer que volviera aquí. ¿Está vengándose por haberse quedado en 1958? Es la voluntad de Russell Bull. Los intrusos van a ser ejecutados. Necesito tiempo para compensarla. ¿Acaso tiene otra definición de ejecutar? El olvido del tiempo. Al permanecer mucho en otra línea del tiempo, pierdes el lazo con tu ser anterior, tu antigua identidad. No puede ser. ¿Qué? Antes no lo comprendía, pero... mis poderes se desactivaron. ¿De qué estás hablando? Mis alas. Debiste notar que no me han salido durante casi dos años. Yo pensé que no querías hacerlo. ¿Por qué no me dijiste? Porque era tan difícil convencerte de que no nos rescatarían. Cuando lo aceptaste, fuiste feliz otra vez. No podía decirte que yo era infeliz. Ay, qué incómodo. No tenía idea. Oye, Rey, me encantó estar contigo. No solo perdí mis poderes, perdí mis recuerdos de vidas pasadas y me perdí a mí misma. Perdón. No tenías que protegerme. Hubiera entendido la verdad. No cree que Raymond sufrió tan bien. Renunció a ser Atom. Disculpe, ¿podría darnos privacidad? Sí, de hecho, todos queríamos que lo hubieran platicado en privado. ¿Acaso no crees que nuestro destino es mejor que estar estancados en 1960 comiendo fondue con los vecinos? Sí, mejor seamos torturados y ejecutados en Nanda. No puedo creer que volvía a Parvac. Sí, morimos. Al menos será por un propósito mayor. Eso es. ¿Qué es lo que pasa? El propósito de la vida de Ra's al Ghul es que la Liga continúe con sus tradiciones antiguas intactas. Incluyendo matar intrusos. Apelaré al respeto que tiene Ra's al Ghul por las tradiciones de la Liga. Ahora, invocaré una de ellas justo ahora. ¿Qué clase de tradición, dime? ¿Guardias? ¡Guardias!